Herófilo y Erasistrato Herófilo, se le consideraba, según Galeno, el primer anatomista de la antigüedad. Escribió un tratado de varios volúmenes en donde describió la anatomía cerebral. Dijo que la inteligencia reside en el cerebro. Diferenció también los nervios de los vasos sanguíneos y ligamentos. Se oponía a la concepción hipocrática de que la naturaleza cura y el médico solo ayuda. Para Herófilo, cuatro fuerzas gobiernan la vida. La alimenticia, la térmica, la sensitiva y la intelectual. Residen respectivamente en el hígado, el corazón, los nervios y el cerebro. Erasistrato Fue un impulsor de la anatomía y fisiología, una importante figura de la medicina alejandría. En él influyó mucho la doctrina de Demócrito. Y así pensó que el organismo estaba constituido en último término por átomos. Átomos rodeados de un vacío que tenía fuerza de atracción. Atraía la sangre desde las venas, el aire desde las arterias y el neuma anímico desde los nervios. Y así se nutrían los órganos. Según él, la enfermedad se presenta localmente debido a alteraciones de los órganos. Y no, como se creía anteriormente, por alteración de los humores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!